El piano y la música clásica fueron los encargados de deslumbrar a los asistentes del Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, con las interpretaciones de los artistas internacionales Juan José Chukisengo y José Luis Maduño, durante el segundo concierto de apertura del Festival Internacional de Piano. Este año, en el 35ª edición del Festival Internacional de Piano, esperamos llegar a más de 20.000 personas alrededor de todo Santander y los diferentes municipios fuera del departamento de Santander a los que esperamos llegar. De esta manera, la Universidad Industrial de Santander abre sus puertas a nivel nacional para la 35ª edición del Festival Internacional, que desde el próximo 15 de agosto reunirá de nuevo al público de Bucaramanga a los amantes de la música clásica, que disfrutarán de más de 100 artistas invitados. Están todos supremamente invitados a que nos acompañen en esta 35ª edición del Festival Internacional de Piano. Como la programación es tan amplia, los invito a que la conozcan completica en FIPWIS.com. La comunidad o público interesado en adquirir los diferentes bonos para el ingreso a los conciertos de obsequio y gala ofrecidos por el festival pueden ingresar a la página www.fipwis.com o www.primerafila.com.co. ¡Gracias!